La selección de tenis sub 12 viajará a Canadá en los próximos días, no solo representando a Perú, sino a Sudamérica, ya que solo clasifica un país de nuestro continente mundial, que se realizará en la ciudad de Quebec, del 10 al 16 de este mes. Definitivamente confío en las chicas, confío en lo que han trabajado, su ranking COSAT, Dana tiene un buen ranking COSAT, Camila viene de campeonato en Ecuador. Somos los campeones sudamericanos, o sea, vamos con, no solamente representando a Perú, sino representando a todo el continente, porque el cupo al mundial lo hemos ganado por ser campeones sudamericanos. El equipo americano y el equipo ruso son fuertes, pero creo que estamos preparados y conozco un poco el nivel internacional y no me gusta prometer cosas, pero creo que vamos por alrededor. Serán cuatro los jóvenes deportistas que destinarán la blanquirroja en Canadá. Las dos chicas, Dana Guzmán y Camila Suárez, obtuvieron el primer lugar en el sudamericano de Venezuela, que se realizó en abril de este año. Y los dos hombres serán Rodrigo Montes de Oca y Christopher Lee, sus campeones en el mismo torneo. Estoy orgulloso por representar a mi país, estoy entrenando muy duro para tener una medalla acá en Perú. ¿Cuánto tiempo estás preparado? Ya desde el sudamericano he venido entrenando fuerte para traer una medalla y para que el país esté contento con la medalla. No, bueno, primero yo entreno en Arequipa, sí, pero me siento muy feliz porque me he esforzado mucho y me he esforzado para estar entre las primeras y lograr representar a nuestro país. Y sé que vamos a dar todo para sacar una medalla de oro. Bueno, primero quiero dejar todo de mí ahí en Canadá para poder traer la medalla de oro y espero que todo el equipo se esfuerce para poder traer la medalla a Perú. ¿Cuánto te ha costado el lugar donde estás? Mucho, porque he tenido que entrenar fuerte para poder ir al mundial o al sudamericano. Bueno, mi objetivo es traer una medalla aquí al Perú y hacer un buen papel allá para demostrar que yo puedo lograr grandes cosas. ¿Cuánto tiempo están ya juntos entrenando? Bueno, a Rodrigo yo lo conozco desde que tengo seis años, pero desde el sudamericano que fue en abril estamos practicando juntos. El evento también contará con la presencia de Brasil, quienes fueron invitados por la organización, ya que estuvieron presentes en la primera edición de este campeonato. Voy a tratar con los chicos de poderlo ver la medalla de oro. ¿Y ahora vas a cambiar la fecha de tu matrimonio o van a, porque van a extender la victoria que ustedes van a ir a conseguir o no? Ya la cambié para ir al mundial y si no traigo la de oro ya no me voy a casar.